En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que la paz del Señor esté con todos ustedes. Del Evangelio según San Mateo, Jesús envió a los doce apóstoles diciéndoles, Por el camino proclamen que el reino de los cielos está cerca. Salen los enfermos, resucitan a los huertos, purifiquen a los reprosos, expulsen a los demonios. Ustedes han recibido gratuitamente, den también gratuitamente. No lleven encima oro ni plata, ni monedas, ni provisiones para el camino, ni dos túnicas, ni calzado, ni bastón, porque el que trabaja merece su salario. Cuando entren en una ciudad o en un pueblo, busquen a alguna persona respetable y permanezcan en su casa hasta el momento de partir. Al entrar en la casa, salúdenla invocando la paz sobre ella. Si esa casa lo merece, la paz descenderá sobre ella. Pero si es indigna, que esa paz vuelva a ustedes. Y si no los reciben ni quieren escuchar sus palabras, al irse de esa casa o de esa ciudad, sacudan hasta el polvo de sus pies. Les aseguro que en el día del juicio, Sodoma y Gomorra serán tratadas menos rigurosamente que esa ciudad. Jesús aconseja a sus discípulos cómo realizar la misión y con qué actitud de vida ellos deben ir por el camino, dejando en evidencia que lo importante es el mensaje y por eso una invitación a la austeridad y a la confianza de los apóstoles. Y cuando lleguen a un lugar, Jesús desea que lo primero que regalen a los que vivan en esa ciudad o en esa casa es el fruto del Espíritu Santo, que es la paz. Ojalá que seamos siempre nosotros portadores de la paz de Dios y que encontremos condiciones entre las personas beneficiarias para poder conservar este regalo que viene del Espíritu Santo. Dispongamos el corazón en cada uno de nosotros y en las personas y lugares que visitemos para que esta paz de Dios permanezca siempre. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te habráseme uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que aquel que es la fuente de la paz la derrame sobre cada uno de ustedes en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.